A propósito de este fenómeno natural, las zonas vulnerables siempre son noticias. En este sentido pasamos de inmediato en vivo con nuestra compañera Claudia Rodríguez, quien se encuentra desde la Defensa Civil para conversar con su director sobre lo que hacen al respecto. Saludos, buenos días, muchísimas gracias Karina y Franklin. Efectivamente aquí nos encontramos en la Defensa Civil con su director, el general Rafael Carrasco. Han aumentado los desplazados y albergados todo esto por el huracán Irma. Buenos días, general, estamos en vivo para NCDN en cobertura. ¿Cómo ha sido la situación ya en las últimas horas? Buenos días, Claudia. Estamos aquí en la sala de situación de la Defensa Civil, registrando precisamente todas las informaciones que vienen de las diferentes provincias, de las 32 provincias del país. Hasta el momento se han reportado 47 albergues activos en 18 provincias, con un total de 2.946 personas albergadas, distribuidas en 6 centros educativos, 17 escuelas, 12 iglesias, una funeraria, un multiuso, un polideportivo, 5 centros comunales, un centro tecnológico, un centro de atención primaria, un hospital y una policlínica. Así como también se han registrado fuertes vientos en las siguientes provincias, El Ceibo, Alto Mayor, La Altagracia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Samaná, San Pedro de Macorís y Valverde Mao. Fuertes lluvias en la siguiente provincia, El Ceibo, Espaillat, Alto Mayor, Hermana Mirabal, La Altagracia, La Romana, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata y Valverde Mao. Entre los desplazados, esas personas son los que son desplazados a casa de familiares y amigos. Son en total 2.526. De la siguiente provincia, Alto Mayor, 615, La Altagracia 60, La Romana 75, La Vega 110, Montecristi 15, Pedernales 56, Puerto Plata 250, Samaná 62, San Cristóbal 60, San Juan de la Maguana 168, San Pedro de Macorís 110, Santiago 680, Santo Domingo 140 y Valverde Mao por último 125. ¿Cómo dije? En total 2.526. General, estos albergues, se le preguntaba ayer, ¿cuentan con todo lo necesario para atender a esas personas? Sí, claro que tienen todo lo necesario. Recuerda que nosotros las atenciones de salud las conseguimos con los médicos de salud pública y en relación a la alimentación, con los comedores económicos y con el plan social de la presidencia. ¿Las personas han puesto alguna resistencia para salir de sus viviendas? En algunos casos han puesto alguna resistencia y no hemos visto la obligación de utilizar los miembros de las Fuerzas Armadas como lo ha autorizado el señor Ministro de Defensa, el Teniente General Rubén Darío Paulino Sein. Pero en su gran mayoría han acogido el mandato de los organismos de socorro y sin ningún tipo de problema nosotros mandamos, como tú viste en el día de ayer, 30 autobuses y se utilizaron todos los autobuses. Bueno, muchísimas gracias al director de la Defensa Civil, General Rafael Carrasco Paulino. Bueno, nosotros nos mantenemos aquí, ustedes mantengan la sintonía con NCDN para que se enteren de primera mano de todo lo que está ocurriendo con relación al huracán Irma. Ahora yo paso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias a nuestra compañera Claudia Rodríguez en vivo desde la Defensa Civil.